Para nosotros la tercera jornada, un pulsa que nace con un objetivo, el de transformar modelos tradicionales en modelos que aporten valor, yo creo que en este caso lo que hemos ha sido seguir reincidiendo en que queda mucho por hacer, lo que daría como resumen, queda mucho por hacer. Creo que hay una voluntad por parte de todos los agentes, tanto administración, sistema sanitario público, sistema sanitario privado, industria, en que no podemos ir cada uno por nuestro lado, que tenemos mucho trabajo y ese trabajo tiene que ser uno de otra forma en común y yo creo que jornadas como esta lo que nos da es por las diferentes perspectivas de que de alguna forma en el futuro más inmediato o somos capaces de avanzar en esta línea o tendremos problemas para poder ser sostenibles en nuestro sistema público. Este es un tema que es un tema de transformación y por lo tanto llevará su tiempo. Yo creo que hay distintos factores y también depende una cosa de la parte que es asistencial de la parte que diríamos que es de servicio. Entonces tenemos que ir desarrollándolo todos y tenemos que ir aprendiendo lo que se hace en otros países y hay cosas que como habéis visto que se están haciendo, pero bueno, ahí ya dependerá de cada caso del ritmo que lo marcará fundamentalmente el cliente. Las empresas tenemos toda la disposición del mundo. Sin duda alguna, es una fórmula para facilitar la concurrencia de empresas, para ayudar a la incorporación de las tecnologías, para que se desarrolle la innovación al máximo, para que se incorpore competencia sana en los concursos y para que la Administración Pública pueda, en estos concursos públicos, pueda tomar las mejores decisiones con los presupuestos que maneja. Y después hay un concepto muy importante que se ha hablado mucho en la mesa, que es la necesidad de ir juntos de la mano. Administración Pública, que es la que contrata, y las empresas que reúnen condiciones para adoptar y acceder a estos contratos y a estos servicios, a garantizar la prestación de estos servicios en las mejores condiciones, servicios o compra de productos. La empresa sanitaria tiene, entre los desafíos que aborda, es la profesionalización de las estructuras de contratación, la integración del saber. Los hospitales son empresas de los hospitales, los centros de salud y toda la estructura sanitaria, son centros de saber. Por lo tanto, definir y concretar en un pliego ese saber para resolver aquella necesidad que se pretende, es una cuestión de profesionalización y de cooperación, de colaboración, de integración, de diferentes estamentos que hasta ahora pues no siempre han seguido esta integración, esta colaboración en la definición. A partir de ahí, unidades profesionalizadas de compra son capaces de conseguir y optimizar el proceso y por supuesto la satisfacción de las necesidades. La receta se compone de varias cosas. La primera es ser consciente de la importancia que tiene, porque es muy importante para ganar eficiencia en nuestro sistema de salud y ganar eficiencia, crear valor, significa crear más salud y ser más eficientes en hacerlo. Significa no hacer solamente bien lo crítico, hacer también bien lo sencillo y eso genera mucho valor en salud para los pacientes y además genera ahorros importantes para el sistema. La segunda es ser capaz de trabajar en cooperación. En cooperación las distintas organizaciones que trabajan sobre un proceso transversal en un paciente, pero también en cooperación con los proveedores, porque si pretendemos contratar valor, el valor se produce siempre al final de un proceso y en un proceso intervienen productos farmacéuticos, tecnológicos, servicios y desde luego interviene también la organización sanitaria que es quien gestiona ese proceso. Es muy importante que entre todos ellos haya colaboración. La diferencia entre un producto y una solución es que el producto lo define el proveedor y trata de venderlo a su precio. La solución se define entre el proveedor que ofrece sus herramientas y los clínicos que conocen el problema y se debe de comprar de acuerdo con lo que se consiga ese valor. Bien sea porque haya unos porcentajes arriba o abajo en la compra de los productos que conlleva, o bien sea porque se pague una fracción del valor de la eficiencia que se consiga al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!